La segunda parte Bienvenidos a la celebración del Día Nacional de la Música Colombiana conforme a la promulgación de la Ley Nº 851 del 19 de noviembre del año 2003 en el Congreso de la República de Colombia declaró el 21 de marzo como el Día Nacional de la Música Colombiana decreto por el cual la nación honra, exalta y rinde un homenaje a toda la cultura musical popular que se cultiva a lo largo y ancho del país vamos a darle un fuerte aplauso a nuestra música colombiana vamos a hacer muy brevemente un reconocimiento como lo hacemos tradicionalmente a cinco grandes maestros quienes han hecho un gran aporte a nuestro pentagrama nacional vamos a comenzar invitando a un extraordinario pianista nacional de una vez, ¿cierto Benito? invitémoslo de una vez entonces vamos a llamar por favor al maestro Germán Darío Pérez Salazar ¿si está? ya viene bueno ¿listo? ¿qué lees? ¿qué lees? altísimo bienvenido extraordinario pianista y compositor nacido en Bogotá realizó estudios musicales en el Conservatorio de la Universidad Nacional de Colombia en el Centro Francisco Cristancho también es catalogado por la crítica como un pilar principal de la nueva música andina colombiana lástima que esté un poquito de afán y aquí tenemos un piano de cola y no nos acompañe pero en el mes del artista nacional seguramente y como uno de los compositores nacionales más importantes y representativos del momento e indiscutiblemente el más premiado en este campo es uno de los que ha explorado con nuevas sonoridades y armonías elaboradas en la música tradicional sobre todo andina colombiana actualmente lidera desde el año 1986 el trío Nueva Colombia espectacular maestro y desde el 2009 la agrupación 5pa 5 gracias a su trabajo disciplinado, comprometido e innovador ha obtenido un sinnúmero de premios y distinciones por su aporte a la evolución y renovación de la música colombiana queridos amigos estamos al frente de un pianista pero perdónenme el término de miedo tienen que escucharlo tocar a este caballero bambucos y pasillos háganme el favor aquí estuvo la maestra Ruth Marulanda pero este caballero es un tigre con ese piano así que maestro bienvenido muchísimas gracias buenas noches para todas y todos bueno me siento honrado y pues muy especial primero porque pues estaba rodeado de puras mujeres en el homenaje y yo dije bueno bendito yo entre tantas mujeres y bueno muy honrado en realidad muchas gracias yo llevo pues haciendo un proyecto con la música colombiana tal vez desde la cuna porque pues mis tíos y mis familiares cercanos tocaron siempre un triple estuvieron siempre en contacto con los instrumentos andinos colombianos entonces después de cerca de 40 años de estar dedicado a la música yo creo que un homenaje como este tan hermoso y tan cálido es un aliciente para seguir trabajando por nuestra bella y amada música colombiana muchísimas gracias gracias maestro le hace entrega al maestro Jaime Martínez felicidades y en estas distinciones que entregamos vamos integrando la música a este escenario llegan maestro Manuel Antonio Rodríguez tenemos descuento que trae a bambalenas tenemos un grupo inmenso de artistas todos con todo el ánimo de actuar y recrearnos con su música con sus letras vamos a presentar vamos a presentar el grupo de danzas tradicionales de la Universidad Santo Tomás acompañado por el grupo gaitas y tambores dirigido por el maestro Damián Boccio ya vamos listo vamos a presentar el grupo de la Universidad Santo Tomás en el que nos va a presentar el grupo de la Universidad Santo Tomás en el que nos va a presentar el grupo de la Universidad Santo Tomás ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!